Bueno mis amigos, nos llegaron unas cositas por aquí, este es un control Air Mouse, así se llama, como pueden ver aquí, lo que hace este control es que tu puedes utilizarlo en un TVBOS, en un mini PC, en un televisor Smart TV, en un proyector y ya está en un portátil. Este control nos dice que es, podemos manejar sistema operativo Android, Windows, Mac, Linux, así que vamos a ponerlo a prueba en el día de hoy, vamos a conectarlo primero que todo en este proyector que tenemos por aquí, vamos a utilizarlo, vamos a ponerlo a prueba con el computador y a ver como nos va, vamos a ver que trae este control por aquí. Un poquito la cajita toda maltratada, vamos a ver que tal es este control, por ahí se nos cayó ahora algunas cositas, voy a traer una mini USB, Mirenlo, este es el mouse, el control remoto que habíamos pedido, me llamaba la curiosidad, así que quise probarlo en el día de hoy. Trae de este lado un teclado, no sé si el teclado es luminoso, estaba viendo algunos videos en que si ilumina toda esta parte de aquí. No sé si se abre, así que vamos a probarlo, vamos a colocarle nuestras baterías, vamos a ver donde trae las baterías. Por aquí, triple A, como todo control, vamos a ponerle las baterías, triple A, vamos a colocarlo aquí, listo, ahí quedó. Ahora, vamos a colocarlo como les dije, vamos a armar este proyector y vamos a utilizarlo para ver como nos va. Bueno mis amigos, aquí ya instalamos lo que es el proyector, tengo que ponerle en una cajita y también vamos a hacerle la prueba del computador. Así que vamos a probar nuestro control, vamos a apagar el foco para que se vea mejor. Y por aquí tenemos nuestro control, les comento que ha estado parpadeando, pero no sé cómo encender el teclado este de aquí, pero sí se empezó a mover. Les voy a mostrar, vamos a apagar las luces. Vamos a apagar las luces y vamos a buscar la manera de ahí, ahí pueden ver que ya estamos usando el control. Podemos subirle, bajarle el volumen. Ahí se volvió como si fuera un mouse. Ahí por donde yo muevo el control, ahí se mueve el mouse. Ahí se ve en el proyector. Vamos a quitarlo. Un poquito enredado. No sé cómo... Cómo regresarme. Ahí no sé en qué me metí. Eso es como que es alguna configuración o algún video de YouTube. Ahora sí estamos aquí. En lo que es... En el sistema. Que es el proyector. Aquí tengo una aplicación. Bueno, la verdad que... Un poco práctico, pero hay que aprenderse como que los controles. Lo podemos usar. No sé si... Quisiera escribir. La facilidad de escribir. Estamos corriendo para colección. Los dejo con el profe Peláez y con Cota Cota Miranda. Un fuerte abrazo. Abrazo querido tío. Bueno, aquí está. En la interfaz del proyector. Parece que... Lo ponemos bien. Volumen. Bueno, la verdad que me gustó mucho para... Es como más práctico utilizar... Este que el que trajo el proyector. Ahora vamos a pasar al PC. Miren. Ah, lo pude apagar también. Lo prende y lo apaga. Qué interesante. Bueno, mis amigos. Vamos a instalárselo ahora... Al computador acá. Para ver... Cómo nos va. A la hora de manejarlo. Déjenme. Ya lo reconoció. Vamos a ver si podemos escribir algo. Miren. Ahí. Apague el computador con el mando. Muy interesante. Vamos a encenderlo. Para que ustedes puedan ver. Ahí. Fundimos el botón. No. Ahí sí no. Pero de apagarlo sí. Nada más encenderlo. Para ver qué más podemos hacer. Bueno. Regresamos. Nos tocó prender el computador de manera manual. Pero con el control. Sí que lo pudimos apagar de manera fácil. Quiero saber. Imagino que con este botón lo hundo. Puedo poner el mando manual. Ahí está. Puedo mover. Así como decimos en el proyector. No sé cuál fue el botón que hundí. Ah. Y puedo poner el reproductor con este botón. Ah. Acá no lo abrí. Pero no lo puedo cerrar. Interesante. No. Es bacano. No. Sí. Vamos a echar. Ah. Miren. Ahora lo puse. El mouse. El control. Estilo mouse. Para seleccionar. Vamos a cerrar la ventana. Lo que sí hay que tener como. Como. Un buen pulso para llevarlo hasta acá. Hasta allá arriba. Ahí cerramos. Bueno. Ahí vamos. Vamos a ver qué más hacemos. Ahí trato de moverme. Vamos a cerrar esta ventana aquí. Con el control. Ahí la abrí. La cerramos. Es que me concentro acá y no estoy grabando muy bien. Pero miren. Muevo el mouse. Muevo el control y se mueve la cosita del mouse. Ahí tiene la cosita que podemos hacer en el computador. Con la flechita esta. Es como un triangulito. Esta de aquí. Abrí la página. Abrí el buscador. Acá. Quiero saber. Cómo lo pongo de la otra manera. Aquí. Bueno. Aquí lo puse de manera. Como que. Para seleccionar uno por uno. Como que también lo puedo seleccionar con. Con el mouse. Y donde dimos aquí OK. Con el control. Y donde dimos aquí OK. Y ahí tiene que iniciar el. Nuestro juego. Ahí lo acomodamos. Dimos OK. Y ahí empezó nuestro juego. Bueno. Ahora vamos a probarlo. Este control. Lo que no sé. Es cómo utilizar el teclado. Y cómo prenderlo. Porque se tiene que prender el teclado. No sé si tendrá. Algún. Algo especial. Para encenderlo. Así que lo que voy a hacer ahora. Es utilizarlo en el televisor. A probar este control. Ya lo usamos en el proyector. Huevacano. Y ahora podemos ver. Miren. Voy a hundir el control de apagar. Y ahí. Apagamos nuestro equipo. Ahora vamos a utilizarlo. En el televisor. Bueno mis amigos. Ya instalamos el mando detrás del televisor. La USB. Quiero aquí probar con ustedes. Si podemos encenderlo. El televisor. Vamos a tratar de encenderlo. La verdad que. No. No me deja encenderlo. En eso si tengo que pasarlo. Para TV. Ya que aquí tiene varias cositas. TV. Ponguimos TV. Y. Pero no. No la enciende. Seguimos aquí probando. Algunas teclas. No. Vamos a prender el televisor entonces. Bueno nos tocó prender el control. Con su propio control. Este no. No ha podido manipular el televisor. Puede ser que. En el manual. Tengo que configurarlo con el televisor. O no sé si. Toca hacer. Ah no. Pero miren. Ahí. Podemos bajarle. Y subirle. El volumen. Eso es. Un punto bueno. Abrimos la pantalla grande. Le voy a decir que no tengo antena puesta. Pero quiero saber si puede. Pasar. Los canales. Aquí vendimos mute. Podemos poner. Volver a la interfaz. Con el. Con el. Triangulito este. Ahí volvimos a la interfaz. Como les dije que. Que no tengo. Con este. Podemos. Seleccionar. Todas las ventanitas. Del televisor. Con la ruedita esta. Así que. Ustedes. Cuanto le dan a este control. Que tan útil sería. Ya pues. Lo probamos en. Nuestro proyector. Nos apagó el computador. Lo pudimos manipular. Normalmente. Como si fuera un mouse. Y. El televisor. También. Quiero apagarlo. Vamos a apagarlo. Miren. Lo apagamos. Vamos a encenderlo. Ahora. De pronto ya se programó. O que. Pero. Nos cuesta como encenderlo. Pero lo demás. Lo mueve. De una manera. Como si fuera el control de él. Bueno mis amigos. Este es. Llegado el video hasta aquí. Ustedes. Que opinan de. De este control. Lo conseguí por Amazon. Y bueno. Ya ustedes juzguen. Me invito a que se suscriban. A mi canal. Y esperemos. Hacer otro video.